Café. Si usted sueña con café, es anuncio de penas y tribulaciones, es decir, su vida estará rodeada de tristeza y aflicción. Soñar que está bebiendo café, este sueño indica que sus amigos desaprueban sus intenciones de matrimonio. Si este fuera el sueño de un hombre o una mujer casado, habrá desacuerdos y frecuentes riñas con su esposo o esposa. Soñar que está negociando con café, es indicio de fracasos en los negocios. Soñar que usted está vendiendo café, este sueño es augurio seguro de pérdidas. Soñar que está comprando café, quiere decir que se mantendrá su economía. Soñar que está preparando un café, le advierte que será objeto de críticas si no es discreta o discreto en sus actos. Soñar que está tostando café, este sueño significa que escapará de una situación desafortunada al casarse con un extraño. Soñar que ve café molido, es anuncio de exitosas luchas contra la adversidad. Soñar que ve café verde, tiene rivales que no le darán descanso y tratarán de perjudicarlo. Soñar que está cultivando café, es indicio de grandes ganancias financieras. Muchas gracias por ver este video, te invito a suscribirte y a darle me gusta si te ha sido de ayuda. Y nos vemos en un próximo video en este tu canal, el libro de los sueños. Hasta pronto.